¿Cómo te va Martín? Buen día. Bien, bien. No, no, las complicaciones es el trabajo como docente que tengo, Danilo. Mis martes son maratónicos, paro un rato ahora al mediodía que vengo para... Valga la paradoja de ser profesor de Educación Física. Sí, sí, sí. No, arranco temprano los martes, termino corto ahora al mediodía un ratito, vengo al consejo a ocuparme de unas cuestiones, sigo a la tarde y bueno, después ya por supuesto me queda libre la tardecita y la noche para sesionar. Bueno Martín, ¿hoy sesión? Hoy sesión, sí, la primera sesión ordinaria, perdón, la segunda sesión ordinaria del mes de septiembre, bueno, con variados como siempre, muchas notas por ahí presentadas por diversos vecinos, solicitando algunas cuestiones en particular en donde el consejo de antebe intervenir, algunos proyectos presentados por los bloques de la oposición, en este momento, bueno, no recuerdo bien el contenido, pero bueno, hay proyectos por supuesto presentados y bueno, después todos los expedientes que como siempre vienen girados desde el departamento ejecutivo porque se han enviado a hacer alguna consulta y también por supuesto los trabajos de comisión, los despachos de comisión, que es el trabajo que se realiza en cada una de las comisiones, así que entendemos que por ahí no va a ser una sesión muy extensa, pero sí variada en el contenido de los temas. Martín, ¿crees que esta noche el Frente para la Victoria va a tratar la situación del ex intendente Carrosi? Mirá, nosotros tenemos que tratarlo porque hubo una contestación del concejal Carrosi con respecto a la notificación que se le había enviado mediante una carta de argumento, diciéndole la determinación que había tomado al Consejo Deliberante sobre el cese de su licencia, a esa carta de argumento él contesta con otra carta de argumento, con sus argumentaciones, que cambia en parte algunas argumentaciones de las que había hecho en un primer momento, pero bueno, ayer tuvimos la reunión de labor legislativa y tuvimos la confirmación por parte del presidente del bloque de Cambiemos, que hoy a la noche cuando se trate ese tema, nuevamente el Consejo o el bloque de Cambiemos, mejor dicho, va por supuesto a ratificar lo actuado con anterioridad y luego se contestará esta carta de argumento, pero como yo lo dije ya en entrevistas anteriores... O sea, la posición de ustedes es que él tiene que ocupar su banca. Sí, sí, así lo ha dicho el Consejo Deliberante, digamos, el cuerpo por mayoría en la sesión en la que se dio de baja su licencia, y eso no ha cambiado de ninguna manera para nada, más allá de la contestación y los argumentos por los cuales el concejal, claro, si no reconoce esa baja de licencia, pero hoy se va a volver a ratificar y bueno, se continuará, si es que no está presente en la sesión de hoy, con una figura legal que tenemos dentro del Consejo, que es la ausencia sin aviso de los concejales, y como yo dije en veces anteriores, lo que aquí seguramente va a suceder es que ante la sumatoria de esta ausencia sin aviso, luego habrá que tomar una determinación por parte del cuerpo para saber qué se hace con las inasistencias que no están justificadas por parte de este concejal. ¿Esa determinación puede llegar a ser, por ejemplo, una suspensión? Sí, no, la determinación, a ver, hay varias, pero por eso te digo que primero deben cumplirse ciertas pautas, porque lo que no quita es que hoy a las 8 de la noche, a las 20 horas, el concejal Carosi se sentó en su vaca sesionando, para eso fue convocado por el Consejo Deliberante, así que bueno, primero tenemos que agotar esas circunstancias para luego ver la voluntad y si el cuerpo, así me lo refiere a mí, convocarnos en una reunión de cuerpo en comisión para estudiar la situación de este concejal, como lo hemos hecho, vos recordarás, por ahí por conductas de otros concejales, también el Consejo se ha reunido y ha ido determinando qué acciones se deben seguir. Digamos, acá para que quede claro y le quede claro a la ciudadanía, las licencias, en este caso, que es de lo que estamos hablando de los concejales, las otorgan y las dan de baja al mismo cuerpo de concejales. En su momento se dio una licencia al concejal Carosi por la averiguación de su situación con respecto a la jubilación por invalidez que cobraba y su situación coyuntural con respecto a que se había ido de la función pública por una afectación cardíaca generada por la función pública, que volvía a la función pública, entonces queríamos saber cómo era, se encuadraba esto, bueno, tuvimos la respuesta del IPES, en esa sesión la pusimos a consideración en donde el Consejo Deliberante por mayoría decidió quitar esa licencia, se lo cita a su lugar de trabajo a trabajar notificándole que se había dado de baja, bueno, él entiende que tiene otras cuestiones que averiguar, pero para el Consejo Deliberante de Varadero el Consejo de Carosi tiene que estar en función. Pero también déjame decirte esto, no es que con esto quiero decir que lo tengan que sacar del Consejo Deliberante, creo que se entienda mi comentario, pero digo también, ustedes han elaborado un montón de veces comisiones investigadoras que no han llegado nunca a nada, vos disculpadme. No, no, sí, la comisión investigadora, no, yo, a ver, hemos, desde que yo soy presidente se han solicitado dos comisiones investigadoras, una no se llevó a cabo, que fue la del doctor Enmer en su momento por algún inconveniente que había tenido de manera particular, que se consideraba... Sí, con el enganche de la luz. Bueno, entonces ahí me acuerdo que en las consideraciones que se hicieron no se llegó a convocar esa comisión investigadora, sí se convocó o se realizó una comisión investigadora con el otro concejal, por otro inconveniente también que había tenido, ahí sí se convocó la comisión, se reunió, la investigación que ha hecho o no ha dejado conformes a uno o a otro no, pero bueno, hay una resolución que seguramente en esta semana o la semana que viene estaremos haciendo una sesión especial para ya darle fin también a esa comisión y al trabajo que se realizó. Así que te digo que en esos casos se ha conformado o se ha intentado en un caso la comisión investigadora, en otro se ha hecho y bueno, aquí después veremos porque en realidad todavía está dentro de los marcos legales de las inasistencias que está provocando este concejal. Martín, bueno, y lo último, ¿qué pasó ayer con las dos empleadas en el Consejo? No, en realidad nada que suponga el análisis hacia la sociedad, entiendo que yo como presidente del Consejo debo dar cuentas hacia la sociedad cuando hay algunos temas que involucran el interés público y el interés y el beneficio de los ciudadanos, o ayer solamente alguna discusión que tiene que ver con una problemática que es por problemas internos, o sea que ya está... ¿Es interno o es un problema externo? No, 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 a ver, no tiene que ver con el funcionamiento ni con cuestiones políticas, a eso me refiero. Sí. Entonces, en ese sentido lo que yo debo hacer, en este caso me toca a mí como presidente del Consejo, es solamente, por supuesto, bregar por la paz y la tranquilidad y la convivencia del trabajo del Consejo y que cada uno cumpla dentro de aquí las funciones para las cuales fue designado. Bueno, pero yo sé que vos sos un tipo conciliador de diálogo y demás, pero digo, se agarraron la trompada. Sí, así lo he hecho, no, fue una discusión subida de tono y... ¿Pero los golpes? Entonces, entiendo, fue una discusión subida de tono, por eso entiendo que esto no le interesa y quiero que me respete en este sentido, no le interesa creo que a la ciudadanía. Sí, por supuesto, te daría muchas más explicaciones y muchas más respuestas y esto se trataría de alguna cuestión que un empleado o un concejal haya relacionado alguna cuestión en relación a su actividad y que involucre el beneficio o el prejuicio de la comunidad. No, yo lo sé. Esto es una cuestión de convivencia interna en donde yo como presidente tendré que tomar las medidas necesarias, pero en ese sentido yo lo encuadro y realmente respeto mucho yo a los empleados del Consejo, todos realmente hacen muy bien su trabajo y cuando surge algún inconveniente soy el primero en ponerme, porque es lo que me corresponde también, para conciliar, para arreglar y para que, porque aquí sabe lo que pasa, Anilo, yo debo lograr que todos los empleados del Consejo estén al máximo de su potencial, porque aquí es donde se deciden muchas cuestiones que involucran a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, tengo que resguardar la convivencia y la situación de todos los empleados para que eso suceda. Ahora bien, cuando algo que sucede dentro del Consejo tiene que ver con un tema político, un tema que va a ir en perjuicio o beneficio de la ciudadanía, sí, debo ser realmente dar las explicaciones del caso aquí, tiene que ver con una cuestión de índole personal que no involucra los intereses de la ciudadanía, por lo tanto lo resguardo de esa manera y yo tengo la obligación de solucionarlo dentro de mi ámbito de trabajo. Sé que es así, pero bueno, obviamente vos sabés que cuando esto termina con una agresión física, cambia, por supuesto, el enfoque que uno le quiere dar al tema, más allá de esta conciliación que vos decís. Sí, por eso te digo que es mi responsabilidad solucionar ese problema, para eso estoy, entre otras cosas, en esta función. Por un lado, para dar respuestas a los medios, como el tuyo, que siempre amablemente llaman cuando involucran temas políticos, como lo hemos hecho hace unos minutos, pero también estoy para coordinar el trabajo interno del Consejo y bueno, cuando hay alguna alteración en el mismo, tengo que tomar determinaciones y ciertas estrategias para que eso no vuelva a suceder y todo aquí se desarrolle como debe ser entre adultos, entre personas profesionales y entre gente que viene aquí a trabajar. ¿Sanciones no hubo sobre esto todavía? No, no, a ver, son cuestiones que yo como presidente, estas, cuando involucran a concejales, son cuestiones que llevan su tiempo de análisis, de conversación, de diálogo y antes de llegar a una cuestión de sancionar o no. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir con respecto a este tema que vamos a preguntar, Daniel. Te dejo un abrazo, gracias por la gentileza siempre. No, a vos como siempre, hasta luego. Gracias, es la palabra de Martín Cárdenas.